Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido a uno de los primeros regalos de este año nuevo porque esto será un video sin publicidad ni interrupciones para que duermas muy, muy bien profundamente y sin preocuparte en absoluto de ninguna pausa publicitaria ruidosa que pueda molestarte en cambio, solo como siempre pido un like, comentar el video y si es de vuestro agrado compartirlo para que chequemos a más personas de resto, este es como todos los meses, mi regalo para ti, para ti que siempre estás ahí y siempre has apoyado el canal gracias, muchas gracias así que, esta primera parte va a ser de Whispery y de Susurros sobre todo porque voy a mencionar los nombres de los patrocinantes del club de Sasha a los cuales adoro y me tienen mucha paciencia en diciembre prácticamente no pude ni siquiera complacerlos como habría querido porque pasé todo diciembre enfermo, como ustedes ya saben y pues increíblemente son los patrocinantes los primeros que siempre están super pendientes de como estoy de como me siento, de llenarme de mensajes hermosos que me llenan el corazón y así que gracias, 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 gracias yo no sé como agradecer, ¿no? siento merecerme tanto amor y a veces creo que estoy como en una bola y que me da como miedo que esa bola o esa burbuja explote porque es de verdad super hermoso contar con cada uno de ustedes sobre todo con la folla del club dicho esto, vamos en orden de antigüedad como siempre a leer los nombres de los patrocinantes un saludo a Video Actualidad Fabiola Sobaros André Vivas Alan Carica Targonito Brando Geoman Tejian Quiroz Mauricio Achín Lucas Osorio Luz Paulina Mejía Tobar Gastón Saavedra Van Tames Fabián J.F.B. Delfina Figueroa Praya Montalvo Barrerax Macarena Espinosa Humberto García María José Conde Mister Fuego Oficial Ernesto Cach Francisco Cruz Paz Mal Herminatio Arancinis Raúl de la Rosa Jepla García Obermej Karen Lizet Cucab 3 Gonzalo Sandoval Rosa Montoya Charlie Gómez Esteban Proust Fifi Huar Johan Ocampo Enrique Barranco Melina Carrizo Merkel Arraba Rina Giannira Rosario Odar Miguel Ángel Valencia Alejandro Mentiola Castro André Daví Faculeiva Pablo Nicolás Pedro Alonso Arturo R Luisito Arellizoto Mattias Mamani Ale Sebastián Parada Adrián Furman SL Supercorp José Miguel Soria Señor X Carlos Chacó Daniel Coronel Alex Miesa Leandro Ezequiel Arleto Mora Red Acero Pedro Alonso Hernández Gustavo Inaco Kefe Monlox Matías Tan Guerre Cuarto Es MPLP El Pola Carlita Lesca Yeliza Ana Y García Norma Miranda Tana Blox Chiro Arvest Oziro Arvest Monse Zed Z Alucar Doce Abbo Monica Crispin Acosta Froilán Santos Ismael Agustín Gut Oscar Armando Ana Del Rey Ospaldo Ortiz Ninjama 22 Chiara Belucci Mexican Frank Carters Ramiro Brantan Dinosauro Juliana Riquelme Raúl Hernández Fernández Leticia Ruiz García Kirito Isaac Acevedo Kevin Krab 17 Argentino Mejor Paes Del Mundo JQ KS Chocolate Milk Isabel Del Rey Chalani Chalani GY Ocalani Luis Medellín Pedro Estrada Luis Guzmán Nicole Arriaza Brian Duarte Provincial 13 Abtrui Luis M. Gómez José Gutiérrez Marco Vargas Matheus Castro Juan Ramón Rangel Sebastián Alanis Cobra Tucker Valentín Melano Fabrizio Salazar Fernando Schutt Achenzione Martínez Iñaki Parra Eduardo Perugero Jorge Luis Mar Álvarez Snark Ley Pia Morbiducci Gerardo Montañez Sixto Tu amigo El Wildmaster Killer Vas Medrano Mateo Macha 23 Bautista Marenzi Kaiser Del Trebol ALGC 7 O7 Edwin M. Z Eduardo Zaldías Ezequiel Martínez Iván Iván Mancilla Kat Picharroel Tenji Otengi Alejo León Ramírez Paula Paula Noah UU EJUAR TANWE Leonardo Oviedo Manuel Rodríguez Ale M. I. L Alberto Luis Luis Yasmil Gómez Franco Gustavo Sebastián Ríos Josef PZK Karou Cacha Eddie Josué Beltrán Estela Espinosa Gerardo Montoya Maka Fopa Danilo Álvarez Mauricio Rodríguez Chris Jums Samuel Núñez Yuri Franklin Loso Lotoño Daniel Felipe David Suárez Y estos son los Patrocinantes del club Son muchísimos Gracias Ahora si Vamos a comenzar con la parte Como siempre del Whisper Por otro poquito Y uno que otro es medio visual Y ya luego pasamos algunos triggers Ahora les cuento una cosa interesante de estas plumitas Lo pueden ver Estas plumitas las compré en un sitio en internet de esos chinos que venden un montón de cositas Y hace rato que quería de plumitas lindas para hacer ASMR en el canal Y me enviaron estas Y me enviaron estas Que no estoy muy satisfechas porque como pueden ver están un poquito como torcidas Como rotas No lo sé Pero lo que me causó más impresión Y mucho nervio El pensarlo Es que parecieron plumas de pavo real Reales No sé porque me parece como si estuviera aquí el huesito Y ya luego le colocaron esta parte de acá Calambre De hierro No sé cómo decirlo Aunque Y luego fui al sitio Y no decía nada de un pavo real Real Y ahí dice que son sintéticas Pero no sé Espero de verdad que sea cierto Porque el pensar que tengo dos plumitas de un pobrecito pavo real Que haya sido Espenato Como se dice en italiano Desplumado Que haya sido desplumado Para traerme Estas dos plumitas Me muero Pero ahí dicen que son sintéticas Que no son ciertas Pero Espero Y bueno Pero por otro lado Tampoco estoy muy satisfecha Por como se presentan Pero ahora tengo mucho miedo De volver a comprar Plumas Porque tengo miedo Que me traigan plumas De verdad Así que Tengo que hacer una búsqueda Más esa Es asustiva Pero bueno Mientras tanto Quiero pasar por tu querida Por tu querida Con estas plumitas Plumitas Para ti Tus oídos Esas las plumitas ¿Sabe esto así? Toco Toco Tu carita Toco Toco Tu carita Tu R Toco Tu carita Tu R R R Toco Tu carita A ver, a ver, a ver Creo que se apagó la luz de arriba Pero bueno, tampoco es que se ve tan mal ¿Ustedes qué dicen? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 Voy a pasar delicadamente por tus orejas Por tus oídos Voy a hacer casquillas en ellas Muchas casquillas Muchas casquillas Muy delicadamente por tus orejas Muy delicadamente Muy delicadamente por tus orejas Muy delicadamente por tus orejas Muy delicadamente por tus orejas teca teca tengo tu carita paso por tu carita paso por tu carita ojitos abajo ojitos abajo abajo ojitos abajo ojitos abajo ojitos abajo 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 paso con mi mano delicada suavecita 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 muy bien muy bien así muy bien perfecto muy bien aquí adentro hay un lápiz labial muy bien un poco con el color de color con el color con el color de color tiene un delicioso olor y me cae muy bien visto que tengo todos los labios rotos voy a pasar por aquí ok ok no logro ver mucho porque obviamente tengo acá una pantalla pequeña y no es que logro ver los detalles de mis labios como logras verlos tu ojo paso de nuevo así yo lo voy a usar también para un spin 20 porque tiene también un sabor a cereza ojo pareciera casi casi un un lápiz labial para niños porque su plan super clarito super hidratante y tiene un sabor super rico probo que comerse lo de verdad a cereza ojo ojo a ver ojo 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 que te envían y que tu no sabes que hay adentro la peor adquisición de mi vida porque muchas veces dentro de estas casas muchos productos de los cuales no se que hacer no soy muy amante de estas cosas ademas porque yo tengo una piel muy delicada, muy dificil de hidratar y esta es una crema que no se como usar o cuando usaré bueno quien sabe porque al final tal vez hace bien independientemente es una crema para las palpabras las palpabras como se dice en italiano es palpebra para los párpados si, para los párpados irritados alguna vez se te han irritado los párpados yo no se creo que nunca así que la idea si usarlo o no y de colocármelo igualmente en los párpados de vez en cuando intrusiones aplicar una o dos veces al día para no aplicar su la piel sudada adapto a los portadores a los que llevan lentes de conducto te he probado bajo el control dermatológico y oftalmológico y es antiológico estoy traduciendo directamente al italiano mientras leo está en italiano todo no se si se logra leer algo está todo escrito en italiano el sonido me gusta pudiera servir para hacerse mel no se nunca lo he usado y no se la verdad este punto si es útil en mi caso si alguna o alguna de ustedes lo ha usado y me sabe decir si es un buen producto o no lo estoy leyendo lo estoy leyendo porque no tengo ni idea no conozco ni siquiera la marca ni nada ni nada a la final tiene ácido ilurónico que es buenísimo y omega 3, 6 y 9 yo creo que igualmente daño no hace ustedes que opinan nos vemos y y y y vamos y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Me encanta este sonido, lo adoro Los sonidos acuados, slimosos, escuchidosos, aceitosos, yo los adoro y te lo sabes ¡Vamos a ver, los espaces! y ahí voy con otro signo que me encanta vamos para eso, agarrar dos espumitas pero voy a hacer lo siguiente lleno de altura la espumita 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 en absoluto de ninguna pausa publicitaria ruidosa que pueda molestarte en cambio como siempre pido un like comentar el video y si es de vuestro agrado compartirlo para que lleguemos a más personas de resto este es como todos los meses mi regalo para ti para ti que siempre estás ahí y siempre has apoyado el canal gracias muchas gracias así que esta primera parte va a ser de whispery y de susurros sobre todo porque voy a mencionar los nombres de los patrocinantes del club de Sasha a los cuales adoro y me tienen mucha paciencia en diciembre prácticamente no pude ni siquiera complacerlos como habría querido porque pasé todo diciembre enfermo como ustedes ya saben y pues increíblemente son los patrocinantes los primeros que siempre están súper pendientes de cómo estoy de cómo me siento de llenarme de mensajes hermosos que me llenan el corazón y así que gracias 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 yo no sé cómo agradecer no siento merecerme tanto amor a veces creo que estoy como en una bola y que me da como miedo que esa bola o esa burbuja explote porque es de verdad súper hermoso contar con cada uno de ustedes sobre todo con la folla del club dicho esto vamos en orden de antigüedad como siempre a leer los nombres de los patrocinantes un saludo a video actualidad Fabiola Subarzo André Vivas Alan Carica Targonito Brando Geoma Tejian Quiroz Mauricio H Lucas Osorio Luz Paulina Mejía Tobar Gastón Saavedra Van Tames Fabián J FB Delfina Figueroa Praya Montalvo Barrerax Macarena Espinosa Humberto García María José Conde Mister Fuego Oficial Ernesto Cach Francisco Cruz Paz Mal Herminatio Arancinis Raúl De La Rosa Jepla García Obermech Karen Lisette Cocap 3 Gonzalo Sandoval Rosa Montoya Charlie Gómez Esteban Prost Fifi War Johan Ocampo Enrique Barranco Melina Carrizo Merkel Arraba Rena Giannira Rosario Oter Michel Angel Valencia Alejandro Mentiola Castro André Daví Faculeiva Pablo Nicolás Pedro Alonso Arturo R Luisita Arelisotto Mattias Mamani Ale Sebastián Parada Adrian Furman SL Supercorp José Miguel Soria Señor X Carlos Chacó Daniel Coronel Alex Mieza Leandro Ezequiel Arleto Mora Red Acero Pedro Alonso Hernández Gustavo Inaco KF Monlox Matías Tanguerri Huartó Es MPLP El Pola Carlita Lesca Yeliza Ana Y García Norma Miranda Dana Blox Chiro Arvest Oziro Arvest Monse Z Z Alugar 12 Abbo Mónica Crispin Acosta Froilan Santos Ismael Agustín Oscar Armando Ana del Rey Osvaldo Ortiz Ninjama 22 Chiara Belucci Mésican Frank Garters Ramiro Brandan Dinosauro Juliana Argelme Raúl Hernández Fernández Leticia Ruiz García Kirito Isaac Acevedo Kevin Krab 17 Argentin El mejor país del mundo J.K.K.S. Chocolate Chocolate Mils Isabel Del Rey Jalani G.Y.O.G.Lani Luis Medellín Pedro Estrada Luis Guzmán Nicole Arreaza Brian Duarte Provisión 13 Abtrui Luis M. Gómez José Gutiérrez Marco Vargas Matheus Castro Juan Ramón Rangel Sebastián Alanis Cobra Dacker Valentín Melano Fabrizio Salazar Fernando Schutt Achencione Martínez Iñaki Parra Eduardo Perugero Jorge Luis Mar Álvarez Snark Leigh Pia Morbiducci Gerardo Montañez Sixto Tu amigo El Wemaster Killer Vas Medrano Mateo Macha 23 Bautista Marenzi Kaiser Del Trebol ALGS 7 O 7 Edwin MDZ Eduardo Sal Díaz Ezequiel Martínez Iván Mancilla Kat Picharroel Tenji Otenji Alejo León Ramírez Paula Paula Noa U Ejuar Tanwe Leonardo Oviedo Manuel Rodríguez Ale Ale M L Alberto Luis Díaz Mil Gómez Franco Gustavo Sebastián Ríos Josef PZK Karol Cacha Eddie Josué Beltrán Estela Espinosa Gerardo Montoya Maka Fopa Danilo Álvarez Mauricio Rodríguez Chris Jumps Samuel Núñez Yuri Franklin Loso Lotoño Daniel Felipe David Suárez Y estos son Los Patrocinantes Del club Son Muchísimos Gracias Ahora Si Vamos a Comenzar Con la Parte Como siempre Del Whisper Por otro Un poquito Y Uno que otro Es Mierre Visual Y Ya Luego Pasamos Algunos Triggers Ahora Les cuento Una cosa Interesante De estas Plumitas Lo pueden Ver Estas Plumitas Las Compré En un Sitio En Internet De esos Chinos Que Venden Un Montón De Cositas Y Hace Rato Que Quería De Plumitas Lindas Para Hacer ASMR En El Canal Y Me Enviaron Estas Que No Estoy Muy Satisfecha Porque Están Un Poquito Como Torcidas Como Rotas No Lo Sé Pero Lo Que Me Causo Más Impresión Y Mucho Nervio El Pensarlo Es que Parecieran Plumas De Pavo Real Reales No Sé Porque Me Parece Como Si Estuviera Aquí El Huesito Y Ya Luego Le Colocaron Esta Esta Parte Acá Calambre De Hierro No Sé Cómo Hacerlo Aunque Y Luego Fui Al Sitio Y No Decía Nada De Un Pavo Real Real Y Ahí Dice Que Son Sintéticas Pero No sé Espero De verdad Que sea Cierto Porque Pensar Que Tengo Dos Plumitas De Un Pobre De Un Pobrecito Pavo Real Que Haya Sido Espenato Como Se dice En Italiano Desplumado Que Haya Sido Desplumado Para Traerme Estas Dos Plumitas Me Muero Pero Ahí Dicen Que Son Sintéticas Que No Son Ciertas Pero Espero Y Bueno Pero Por otro Lado Tampoco Estoy Muy Satisfecha Por Como Se Presenta Pero Ahora Tengo Mucho Miedo De Volver A Comprar Plumas Porque Tengo Miedo Que Me Traigan Plumas De Verdad Así Que Tengo Que Hacer Una Busquera Más Es Asustiva Pero Bueno Mientras tanto Quiero pasar por tu querida O por tu querida Con estas plumitas Plumitas Para ti Muy Tus oídos Sabes Entonces Toco Toco Tocarita Turo Toco Toco Tocarita Turo Toco 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 Tocarita Turo Toco Toco Tocarita Turo Turo A ver A ver A ver A ver A ver Creo que se apago La luz De arriba Pero bueno Tampoco Es que Se ve Tan mal Toco 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 Uno Dos Tres Voy a pasar delicadamente por tus orejitas Por tus oídos Y voy a hacer cosquillitos en ellos Muchas cosquillitas Muchas cosquillitas Voy delicadamente por tus orejitas Por Tres Muy delicadamente Tres 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 Toco tu carita Paso por tu carita Paso por tu carita Omitos abajo Omitos abajo Omitos abajo Omitos abajo Omitos abajo Omitos abajo Omitos 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 Tal vez hace bien independientemente Es una crema para las palpabras Las palpabras ¿Cómo se dice? En italiano es palpebra Para los párpados Para los párpados Irritados ¿Alguna vez se te han irritado los párpados? Yo no sé, creo que nunca Así que en el día Si usarlo o no Ir de colocármelo igualmente en los párpados De vez en cuando Intrusiones Aplicar una o dos veces al día No aplicar su lapiel Sudada Adapto a los portadores A los guionantes de conducto Te he probado Bajo el control dermatológico Y oftalmológico Y pol Es antiolego Estoy traduciendo directamente al italiano Mientras leo Está en italiano todo No sé si se logra leer algo Está todo escrito en italiano El sonido me gusta Pudiera servir para hacerse mel No sé nunca lo he usado Y no sé la verdad Este punto si es útil en mi caso Si alguna o alguno de ustedes Lo ha usado Y me sabe decir Si es un buen producto o no Las estoy leyendo Porque no tengo ni idea No conozco ni siquiera la marca Ni nada A lo final tiene Ácido el laburónico Que es buenísimo Y omega 3, 6 y 9 Yo creo que igualmente Daño no hace Ustedes capitan No conozco ni siquiera No conozco ni siquiera No conozco ni siquiera ¡Suscríbete! 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 Igualmente me agrada el olor porque es un olor a limpio igualmente y me gusta mucho y me gusta mucho ¡Suscríbete! 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 Me encanta este sonido Lo adoro Los sonidos acuosos, slimosos, escuchidosos, aceitosos, yo los adoro y te lo sabes ¿Lasas?, ¿no? Me encanta este sonido Vamos a dejar con elkrafteo ¡Suscríbete! Empiezo ¡Suscríbete! 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 y ahí voy con otro sueño que me encanta vamos para eso, agarrar dos espinitas pero voy a hacer lo siguiente ya no le adoro la espumita ya no le adoro la espumita ya no le adoro la espuma 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te deseo que te haya gustado muchísimo, que hayas ido de tu agrado, te envío un super beso y te deseo dulces sueños.